El coronavirus en clave espiritual. ¿Cuál es el aprendizaje espiritual, karmático, metafísico que usted debe hacer a través de este proceso que estamos sufriendo de manera individual y como especie, toda la especie humana? ¿Cuál es el aprendizaje? Tú ahora tienes que estar recluido, recluida, vuelves como a las cavernas, como en la antigüedad. Vuelves a estar con tu grupo familiar, o tú sola, o tú solo. Y ahí los conflictos que estaban ocultos en la vida normal, en la vida diaria, vuelven a aparecer o aparecen con más fuerza. Cuando la vida es normal, uno tiende a no tratar los conflictos profundos, tiende a escondernos, tiende a olvidarse, a dispersarse, a ocupar el tiempo en el trabajo, en las cuestiones de todos los días, y uno deja de pensar, por ejemplo, en qué sentido tiene tu vida. Ese es un ejemplo. Las personas no piensan en esto, suelen no pensar cuál es el propósito de su vida, para qué usted está en este mundo. Ahora, en este momento, vivo, viva con este cuerpo que tiene, con su historia, con la familia que le ha tocado. ¿Por qué? Si todo fuera normal, usted seguramente no tendría posibilidad casi de pensar en todo eso. La cuarentena pone a las personas a pensar en cuestiones metafísicas, karmáticas, que tienen que ver con el sentido, y tienen que ver mucho con las decisiones. Tú has llevado una vida hasta ahora, por ejemplo, en la vida. Tú en la cuarentena descubres que no te gustas, que hay aspectos tuyos que quisieras cambiar, que quieres una relación de amor 100% positiva, transformadora, alquímica, o nada. Entonces, a partir de ese reconocimiento, tú dices, a partir de esto, o cambia todo de manera favorable y propicia, o nada. Pero si todo seguía como antes de la cuarentena, probablemente las decisiones, seguramente las ibas a hacer, pero ibas a tardar más tiempo, por lo tanto, más pérdida de energía, de tiempo, de vida, porque el tiempo es vida. Tú no tomas una decisión para acercar la felicidad a tu vida, y mientras no tomes esa decisión, todo ese tiempo de tu vida y esa energía, de alguna manera se va a perder, porque el tiempo no vuelve para atrás. Todos los conflictos ocultos, que quizá no los podías ver, ahora que estás en la cuarentena, en tu casa, con tu grupo familiar, solo, con tu pareja, ahora aparecen los conflictos, y lo que tú ves no te gusta. Lo que ves de ti, sientes de ti, no te gusta. Lo que ves de tu pareja no te gusta. Entonces, sirve para eso, para que tú visualices lo que no podías visualizar, o ver con claridad, en tiempos normales. En tiempos normales la gente piensa en la hora de ir al trabajo, en hacer tu trabajo de manera eficiente, en volver a la casa, hacer compras, pagar impuestos, y seguir toda clase de obligaciones de la vida rutinaria. Pero no se hace un minuto del día para pensar hacia dónde estás yendo en la vida. En cambio, esto te puede dar mucho tiempo para pensar hacia dónde vas. Por eso es importante entender cuál es la clave metafísica, o la clave espiritual, o de aprendizaje, o de karma. Cómo uno utiliza para la iluminación o para el logro de la sabiduría personal un proceso como este de la pandemia. Hay mucha gente que está muy dormida. Entonces, le sucede la pandemia y siguen sin hacerse un minuto para reflexionar sobre todo esto. A veces como especie, como especie humana, necesitamos recibir un gran sacudón para ponernos a pensar en estas cosas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Qué sentido? Lo malo tiene un aspecto positivo, de lo malo uno hace un aprendizaje. Si tú no has cuidado tu cuerpo, tu salud, tu energía, tus emociones, por supuesto que llegas a esta instancia de la pandemia con más riesgo que si tú hubieras cuidado tu cuerpo, tu energía, tu amor, si no le hubieras dado tu amor a personas que no valen la pena. O sea, según como tú hayas vivido, llegas con más o menos riesgo a una situación de pandemia. ¿Por qué? Porque si tú te has tratado con amor, tus defensas van a estar más altas. Si tú mismo no te has tratado a ti con amor y has perdido la energía en situaciones tóxicas, en personas que no valen la pena para ti, que no te han hecho bien, bueno, probablemente eso va a impactar sobre tus defensas, la defensa de tu organismo frente a la posibilidad de tener el virus. Póngase a pensar si hoy mismo le toca tener el virus y usted mira para atrás. ¿Usted vivió la vida que quería tener? ¿Usted fue feliz todo lo que usted pensó que iba a ser feliz? Si la respuesta es no, como creo que en la mayoría de los casos va a ser, bueno, aproveche la oportunidad que le da la vida, porque si pasamos toda esta pandemia va a haber más vida por delante, más tiempo, más energía, y use ese tiempo, use esa energía bien, con sabiduría. Si usted no cuidó su cuerpo comiendo comida chatarra, este es el momento de hacerse más consciente que hay que cuidar el cuerpo, no solo por el virus, sino porque cuidar el cuerpo es cuidarse uno mismo, cuidar la mente, cuidar la energía. Hay personas que cuidan mucho la mente y la energía, pero descuidan su cuerpo, ingieren drogas, comida chatarra, bebidas alcohólicas y toda clase de descuido con el cuerpo físico. Y eso impacta en la energía, eso impacta en los mecanismos de defensa del organismo. Entonces todo esto sirve para hacernos conscientes, a ver, sirve para hacernos conscientes de qué vida vamos a vivir de ahora en adelante. Esto no es un castigo divino, no es un castigo del universo. Si esto, como todo lo que acontece, todo lo que acontece es un karma colectivo, lo mismo que todo lo que acontece en tu vida es un karma personal, karma no es castigo, es aprendizaje, karma es las consecuencias de tus acciones, de tu pensamiento, de tu energía, de tus niveles de conciencia, de tu vibración, de las causas que generas tú. Entonces, no te gusta tu karma personal, no te gusta el karma de la humanidad como especie, bueno, cada uno en su lugar haciendo pequeñas cosas, hagamos una transformación, una transmutación, para vibrar mejor, generar mejor karma colectivo. Pero esto no es un castigo, es producto de nuestro karma, así como ocurre en este momento cosas maravillosas en el mundo, eso también es producto de nuestro karma colectivo, no es todo malo. Nosotros nos descuidamos entre nosotros, las personas a veces no nos amamos, a veces herimos a los demás, no cuidamos al mundo, no cuidamos al planeta, a la naturaleza, no cuidamos las energías. Entonces emitimos eso, eso va a generar un karma, es un castigo, Rodrigo, no es un castigo. Es lo que nosotros nos estamos generando y nos da la posibilidad de aprender. Por eso, durante este periodo de pandemia, si usted estuvo con usted mismo y no se soportó y no aguantó estar con usted mismo, es momento de empezar una limpieza fundamental, emocional, de programación, de hábitos adquiridos, de creencias limitantes. Es momento de empezar ese tipo de transformación. Mucha gente ha vuelto a la caverna. En la antigüedad, esto lo escuché de un argentino del Centro Aztlan, tienen un canal de YouTube muy interesante y hacen conferencias con una gente muy interesante. Centro Aztlan, el que le interese. Volvimos a las cavernas. En la antigüedad, los hombres vivíamos en familias, o en grupos comunitarios, encerrados. Ahora hemos vuelto a eso, al encierro. Y este encierro nos pone a interactuar con nuestra pareja, nuestros hijos. Si nuestra relación con la pareja era perfecta en el encierro, va a seguir perfecto, va a seguir maravilloso, los dos se van a apoyar, va a haber buena comunicación. Pero si surgen los conflictos, es que quizá algo estaba faltando en nuestra pareja, o algo en este momento puntual nos está faltando. Comenzar a trabajar para transformarnos, para mejorar el diálogo, la química. Muchas parejas después de esta pandemia se van a separar, porque son tanto los conflictos que han tapado con la rutina de la vida diaria, que ahora los dos, frente a frente, han descubierto, van a descubrir que no se aman más, que no se soportan. Y muchos van a redescubrir el amor hacia su pareja, porque se van a dar cuenta que la pareja está en la buena y en la mala, en la salud y en la enfermedad. En la pandemia, en la riqueza, en la pobreza, está ahí la persona que te ama. Y a partir de eso van a volver a regenerar lazos de amor. Muchos se van a destruir y muchos van a volver a reverdecer, a prosperar, van a experimentar una nueva primavera. Gracias. 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 Gracias.